El hombre se ha sentido atraído por las historias. Muchas han sido las formas a través de las cuales el ser humano ha intentado comunicarse, tal vez como una manera de perdurar en el tiempo y en el espacio. Nuestros antepasados pasaban horas en derredor al fuego, contando o recreando historias verdaderas o inventadas. Aquel rito sagrado cambió a través de los años, pero su esencia se mantiene inalterable hasta nuestros días. Bienvenidos al mundo de la imaginación. Bienvenidos al túnel. Faltan muy pocos segundos. Luz. Cámara. Acción. Luz. Cámara. Luz. Cámara. Gracias por ver el video Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos finalmente en el túnel El túnel va a ser un programa atípico Recomienza un programa que comenzó en pandemia con música de cine El túnel se va a proponer una tertulia, una charla Más que una entrevista Un viaje al interior de los artistas También pueden ser filósofos, también pueden ser poetas Directores, bailarinas, bailarines Actores, actrices La idea de este programa es que ustedes encuentren el lugar indicado Ustedes que no saben qué hacer un viernes a la noche Ustedes que no encuentran su lugar en el mundo Bueno, a las 23 horas de todos los viernes va a comenzar el túnel Una nueva aventura hacia el interior del ser humano Y también, por supuesto, vamos a tener la parte convencional Un pequeño porcentaje de entrevista Como se entiende en las entrevistas Hoy, en el primer programa, un lujazo Tenemos a un realizador cinematográfico Un director de cine que comenzó con la fotografía Comenzó con la fotografía, luego siguió por los videoclips Con gente muy conocida, músicos muy conocidos Como por ejemplo, Diego Torres O grupos como Catupecubumachu, etc Iremos hablándolo a través de todo el programa Luego esta persona comenzó su carrera propiamente cinematográfica Director, realizador cinematográfico Director de fotografía Guionista, director de actores Y un montón de cosas más Porque también hace cámara Por supuesto Está hoy aquí A quien vamos a invitar Porque es un hombre Que vive desde hace muchos años De su profesión Que es generar la autogestión Eduardo Pinto Muy buenas noches Veo que has aparecido Muchísimas gracias por estar en nuestra primer entrega Del túnel Hola Eduardo ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Un gusto Un placer Gracias por ir El agradecimiento es nuestro Es un lujo poder tenerte Hoy aquí En nuestra primer entrega Del túnel Y como hablamos hace un ratito Esto es un viaje interno Ya tendremos tiempo para ir desarrollando toda tu gran trayectoria Me gustaría comenzar este primer encuentro con una pregunta directo al corazón ¿Qué pasa con la pasión en estos tiempos? Bueno Entrás Es fundamental la pasión O sea Yo sigo conservando la misma pasión de cuando empecé Creo que la diferencia está justamente en tener pasión ¿No? Uno si no Puedes hacer productos Pero si Si querés hacer obra Tiene que haber pasión ¿No? Tenés que tener ganas de hacerla Y perder muchas cosas también Por hacer esa obra ¿No? Y creo que la pasión es fundamental Y trato de rodearme de apasionados Yo siempre digo Trabajar con amigos Con seres queridos Apasionados ¿No? Porque de esa forma Se establece un código Un lenguaje Por supuesto Y un lenguaje Que vos reflejás muy bien Mediante la imagen Yo quiero A medida que se va sumando la gente Comentarles que Te descubrí hace un año Hace muy poco tiempo Y soy realizador Cinematográfico También Y un día De casualidad Este Enganché haciendo Zapping Una película tuya Y dije Acá hay algo Muy interesante Y cuando empecé A averiguar Acerca de De tu historia De tus comienzos Me encontré De golpe Con Una persona De mi edad 56 años Que lleva Por lo menos La mitad de su vida Ejerciendo la profesión Como dije al comienzo Primero como fotógrafo Luego Este Dirigiendo videoclips Y hasta meterse de lleno En la dirección En la producción Hasta Haciendo cámara El guión De Si no me equivoco Este Me corroborás O Me Me corroborarás O me negarás Que hiciste Unos diez largometrajes Esto ya no es cierto Si En realidad Si ya Parece que son un poco más Son doce Doce películas Ya Y Que es un montón Y que de alguna forma Yo cuando a veces Me presentan Director Yo entiendo Porque Hay que rotular Para mí Todo parte de lo mismo Porque yo empecé Como El primer acercamiento Que tuve Al agarrar la cámara De mi papá A los trece años Agarré una cámara Y empecé a encuadrar Y ahí estaba haciendo todo Estaba de alguna forma Haciendo cámara Escribiendo un guión Porque encuadraba A unos malvones O una perra Y unos pájaros O sea Para mí Es todo parte De lo mismo Pero bueno A esta edad A los cincuenta y seis años Ya asumo Que hago todo eso Antes Al vez Me frenaba un poco Decía No, esto no Esto sí Ahora ya Me hago cargo Me hago cargo De que Hago de todo Algunas cosas Las hago mejor Peor Pero hasta Me hago cargo También que soy productor Que antes Era la palabra Productor Me quedaba Como que me da Un poco de repulsión Pero ahora me hago cargo Porque digo También soy productor Y produzco las películas Y entonces digo Está bueno Bueno, soy esto Hago todo esto Y ya la gente Que me conoce Como me conoce Yo empecé A los dieciocho años O sea Diecisiete años A los dieciocho Ya estaba en un set De filmación Con, por ejemplo Te tiro un nombre Con Marcelo Iacarino Que es un gran Director de fotografía O Salvador Merita Yo ya estaba filmando A los dieciocho años Entonces digo Ya pasé Por todos lados Entonces digo Bueno, soy todo eso Yo siempre cuento A raíz de lo que Estás diciendo vos ahora Que La técnica En el cine Particularmente Estamos Hablando de cine La técnica Es como aprender A manejar Uno tiene que Saber Dónde Tiene que apretar El embrague En qué momento Los cambios Etcétera Pero Todo el resto Todo el resto Que pareciera Que por momentos Se le resta Importancia Es mucho más importante Porque Tiene que ver Con esto De Bueno ¿Qué haces En los tiempos libres? ¿No? Muchos Estudiantes O gente Que Pretende Ya no digo Vivir de esto Económicamente Lo cual está muy bien Si no desarrollarse Profesionalmente ¿Qué haces En los tiempos libres? O sea No basta con ir A la clase Y volver No Agarra la cámara Mirá películas Escuchá música Viajá en el subte Observá ese rostro Tan particular Y todo eso Te va a hacer Director de cine Yo creo que Yo creo que Vos lo comprendés Más que nadie Esto ¿No? No sé qué pensar Acerca de esto No, es perfecto O sea Primero O sea No sé Para nombrar ejemplos De gente grosa Fabio Nunca pensó En ser director de cine ¿Viste? Fabio era un tipo Que toda su Su obra Está basada En la observación Todo Esto que vos decís Viajar en el subte Y observar A la gente Yo vivía En Moreno De Moreno A la ciudad de Buenos Aires Tenía una hora En tren Y yo leía En el tren Venía Venía Al centro Observaba a la gente Todavía lo hago Si El ministro Está lleno de fotos De De Situaciones O escenas Que yo veo A diario En la calle Y las registro Cine Ver cine es fundamental Ver A los grandes A los creadores A los grandes maestros Del cine Es fundamental Y volver a ver Las películas Filmar O sea Si uno quiere ser Director de cine Tiene que ver mucho Tiene que observar Tiene que tener pasión Tiene que estudiar Tiene que analizar Analizar una película ¿No? Desde la técnica Y no solo Porque uno puede ver Una película Y la puede analizar Desde la parte técnica Pero también Desde lo emocional ¿No? Desde la dramaturgia O sea El cine es súper Amplio ¿No? Muy complejo Es muy complejo Hacer cine Y que esté bueno También Eso es más difícil Todavía Bueno Ahí Digamos Lo que va ayudando Son los años Y el tener Una cámara encima Y empezar a grabar No sé A los sobrinos O a los hijos Si es el caso De tenerlos O a un tío Etcétera Estar Ver a través De los ojos Digamos Que nuestros ojos Se conviertan En una cámara Y vos Lo nombraste A Leonardo Fabio Y es muy fuerte Porque Un tipo como Leonardo Fabio Calculo que ya Lo tendrás Recontra Identificado Además se nota En algunas cosas De tu cine También Un tipo como Leonardo Era entre comisas Ignorante En cuanto a la técnica Pero el tipo Tenía una intuición Y tenía Una forma De ver las cosas Inclusive Bueno Nada Tuvo a Torre Nilsson Como su maestro O sea Me saco el sombrero Que no tengo Sí Hay que hacer Hay que Hay que Hay que sacarse El sombrero Ante Torre Nilsson Es una deuda Que tenemos O sea El grande Uno de los grandes Directores de cine Argentino Torre Nilsson Lucas de Mare Hugo del Carril Leonardo ya está Reconocido Pero hay Hay varios Que hay que reconocer Claro Claro Sí, sí Y la La importancia De Cuando uno Se dedica a esto Como Como es tu caso De estar Todo el tiempo Incorporando Esa Esa Información Donde En esta época A veces Se cree Equivocadamente Que con hacer El curso El seminario Ya alcanza Y no Esto Es un estilo De vida ¿No cierto? Sí Bueno Es dar la vida Un poco ¿No? O sea Uno Es dar la vida A lo que uno Ama Dar la vida A la pasión O sea Eso me parece Que es fundamental Yo Eso Me sigue pasando Y para mí Es una alegría Los otros días Estoy terminando Una película ¿No? Que se llama Las nubes Y estoy en el proceso Del sonido Y de la música Y Y ya la agenda Ya me quedé un día Libre Que fue el lunes Y el martes Y como yo Sabía que no podía ir Al estudio de sonido Ni podía avanzar Con la música Me senté a escribir Un guión que tengo Me pude sentar a escribir ¿No? Entonces digo Cada vez que Eso me pasa Yo agradezco Que me siga sucediendo O sea No perder La pasión Y no perder La conducta De trabajo Porque hay que trabajar No hay que ser vago Hay que laburar ¿Viste? O sea Querés hacer una película Tenés que salir a buscar Un productor Una idea Un guión Un actor ¿No? Entonces Digo Eso me parece Que es como crucial Si querés filmar Bueno Tenés que Dar la vida Dar la vida Por el cine Sí Tal cual Y Digamos Ya que sacaste Este tema Yo te quería preguntar Porque sos un ejemplo De esto ¿Cómo? Sobre todo Para Digamos Porque esto Esto se va a replicar En el canal de Facebook De Escaramuch Producción El de mañana Va a estar en nuestro canal De YouTube Que ya lo tenemos Monetizado Y que tenemos Por suerte Un montonazo De gente Que nos va siguiendo Con las cosas Que vamos haciendo En Escaramuch Que es mi productora Y lo más importante De esto es ¿Cómo Hacer ¿Cómo hacer Como en el caso tuyo En particular Bien en particular Al generar Esta cantidad De 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 Productos Digamos Yo me acuerdo Recuerdo Haber visto El desarmadero Hace Aproximadamente Dos meses O tres meses Donde Vos estabas Con Pablo Si mal no recuerdo Que es tu hermano Que es productor Y actor También Pablo Pinto Sí Pablo Pinto La verdad Espectacular Y muy bueno El laburo Actual De él También Como de Luciano Cáceres Y del resto Del herenco ¿No? Pero a mí me llamó Particularmente La atención Fuimos al Gomón A la sala Que es hermosísima La sala del Gomón Allí en Congreso La sala del Inca Y Y Los vimos A Pablo Y a vos Saludando A toda la gente Cuando salía De ver una película ¿No? Esta cosa De la pasión De la que estamos Hablando Y Digamos ¿Cuál es El motor Para una persona Como vos Que genera Permanentemente Y Ahora ya vamos a hablar De las nubes Que es la La nueva producción Que Después veremos Cuando Cuando será El estreno Vos me dirás ¿No? ¿Cuál es el motor Para Para seguir Generando Permanentemente Sobre todo Esto para Los chicos Que recién Empiezan O la gente Que por ahí Está perdida Y dice Che ¿Cómo se hace? A ver Te tiene una mochila Eduardo Tremenda Está bien Ya Es Todo parte De lo mismo Yo creo que Yo Esto que decíamos Que con Pablo ¿No? O con Luciano Luciano Cáceres Vamos Acompañamos La película O sea Donde pasen El desarmadero Donde pasen Corralón Ahí vamos a estar ¿Por qué? Porque Es la misma pasión Que pusimos Al hacer La película Nosotros lo que queremos Es poder Comunicarnos Todas las películas Que hacemos O que hago Las que hacemos Con Luciano Con Pablo Estamos comunicando Estamos diciendo algo O sea Corralón Más allá De su belleza De su oscuridad De la fotografía Estamos hablando De la diferencia De clases De la falta De respeto Hacia el prójimo O sea Estamos hablando De algo Que es crucial El desarmadero Igual Estamos presentando El otro lado Que es El otro universo Tal vez El de los muertos ¿No? El que está Como medio Olvidado Corrido Estamos diciendo Bueno Acá hay algo ¿No? El personaje Construye Su nueva pintura Que es ver a su madre A su esposa Y a su hija ¿No? Entonces estamos Apostando a la imaginación Eso me parece Que tiene que estar siempre El tema que contemos Nos tiene que atravesar De alguna forma Yo no sé Yo por ejemplo La sabiduría Yo después Yo hago Como dice Hago tantas películas A veces digo ¿En qué momento Hice esta película? ¿No? Porque voy ¿Viste? Donde trabaja Sofía Gala Si mal no recuerdo Sí, Sofía Gala En realidad La película A mí me encanta A mí me gustan Todas las pelis Y también La vez pasada Lo escuchaba Tarantino Que él hace Las películas Para él A mí A él me encanta El cine ¿Viste? Me encanta Y me encanta Descubrirme Filmando Armando una escena Que funcione O ver a Sofía Gala Actuar A Luciano Cáceres O sea Yo toda la gente Que admiro ¿Entendés? O sea Retomo El cine no se hace solo Tenés que armar Una familia ¿Viste? Lucas de Mare Filmaba Con Tita Marelo Con Enrique Muño O sea Torre Nilsson Filmaba con Fabio O sea Esto es Un arte comunitario Sí o sí Necesitas Al actor al lado Y amarlo Respetarlo Y admirarlo Y a él Le pasa lo mismo Hacia el director Para mí Eso es crucial ¿Viste? Eso es crucial Porque El director Que llega con el pañuelito Y se sienta No ¿Viste? Para mí El director Tiene que abrazar Y a generar Un grupo humano Que desde el primer actor Al último Hasta el primer técnico O el último Ese es el punto Y eso también se puede hacer Yo tuve la suerte De trabajar En la industria Hice unos capítulos Dirigí unos capítulos De una serie de Disney Y funciona igual O sea Yo los quiero a todos Conmigo Yo los quiero abrazar A todos Y que todos Se sientan cómodos Filmando Algo que no existe ¿No? Entonces digo Eso es crucial Eso es crucial Es como el teatro independiente Siempre decimos Con Luciano Con Pablo Es como el teatro independiente Se hace entre 10 Yo la estoy viendo Un montón de teatro Y la verdad Que es una familia Que sale Y que por 3, 4 meses Monta una obra Esto es igual ¿Viste? El cine El cine Que a mí me gusta Es así Después bueno Yo puedo hacer Una película grande Filmé en España Filmé en Paradisna Y puedo filmar De donde sea Porque me muevo Con mucha facilidad Y tranquilidad Pero digo Lo importante Es generar Ese caldo de cultivo Así de la pasión ¿Viste? Todos juntos Vamos Y lo logramos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Eduardo? Cuando Que son cosas que surgen Inevitablemente Recuerdo Haber visto Hace unos meses Un Pequeño fragmento De una entrevista A Orson Welles Sí Donde El periodista Le pregunta Si él Prefiere O no Trabajar Con Con amigos Y Londres Responde Que él Elige trabajar Con amigos ¿Qué pasa? Y esta es la pregunta Cuando O sea ¿Cómo manejas vos Digamos El tema El tema de la amistad Y el profesionalismo Digamos Podés en algún momento Separar El rol Digamos Si nos juntamos A tomar unos vinitos Somos amigos Pero mañana Digamos Arranca el rodaje A las 7 Y yo ya soy director Y vos sos actor Digamos ¿Se respeta eso? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo manejas ese tema? Bueno Yo soy 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 Bastante pícaro Porque Me gustan los amigos talentosos O sea El disco Trabajar Con amigos talentosos No Si me tengo que Sentar a tomar vino Con un amigo Lo hago Pero no lo invito A filmar O sea El 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 talento O sea Lo que te decía antes A mí me gusta Mirar Al Con quien trabajo Al actor Al director de arte Al sonidista Al músico Entonces digo Para mí la convocatoria Es así Y bueno Somos amigos Yo soy amigo Voy a ser amigo Toda la vida De Lautaro Delgado Porque él fue el protagonista De Caño Dorado Ahí estuvo en La Sabiduría Pero es mi amigo Lautaro Pero también es Es uno de los mejores Igual que Luciano Igual que Sofía Igual que todos los actores Con quien trabajo Yo A todos Todos los actores Que trabajan conmigo Yo los admiro Y por eso Los amo Porque yo creo Que uno No puede Para hacer una buena película No puede Errar La elección De ese Del actor Para mí es crucial Porque yo también No es que Soy un director Que marco Cada pestaña No Yo te estoy entregando Al actor El personaje Que yo construí Y él lo tiene que terminar De darle forma Y poner su cuerpo Entonces digo Ese es el Perdón Te corté Te corté Digo Esta Iba a ser La próxima pregunta ¿Cómo te manejas Con la dirección De actores? De actores Ya que Hace un rato Hablamos de Leonardo Fabio Que era un tipo Que dirigía Hasta cómo tenía Que pestañear Cómo tenía Que tragar saliva Y demás Perdón ¿Cómo te manejas Vos los actores? ¿Hasta qué punto Le das libertad? ¿O hasta qué punto Cuando le entregas Un guión Ellos Están Sabiendo Cuál es Cuál es El lineamiento Que tiene El personaje Pero Sobre todo Porque Digamos Vos como Realizador Y Además como Director de fotografía Y sabiendo manejar Cámara Vos ya sabés Cuál va a ser El plano El recorte Que va a haber Sobre el actor ¿No? ¿Cómo te manejas Con los actores En cuanto a la Dirección? Bueno Mirá Yo creo Que es como Es como La selección Es como elegís Los jugadores Que vas a jugar Al mundial Vos tenés que Ahí no te puedes Equivocar Yo Elijo al actor Lo elijo A veces Elijo uno Y no puede Y voy al otro Pero digo Yo lo Lo elijo A Luciano A Cremonesi A Lautaro A Pablo En esa elección Hay confianza Hay admiración Hay Saber que ese actor Tiene el talento Para darle Forma al personaje Yo No soy Yo dirigí publicidad En la publicidad Marcan Los parpadeos Marcan El gestito Yo no llego Ahí Yo Al actor Le doy Trato de darle Un guión Que sea claro Y que el personaje Tenga conflictos Claro Si a vos Al actor Le das un Un personaje Que no tiene Conflictos Que no sabe El actor El actor Va a derrapar Y seguramente La actuación No va a ser buena Entonces yo Me ocupo Primero De que el personaje Sea creíble Que existan Conflictos Para que el actor Pueda actuar Entonces ya está Abrazado Ya está protegido Ya está cuidado Si le das cualquier cosa Uno a veces ve películas Y los actores Pobres Actores Derrapan ¿No? Porque están expuestos En este caso Yo me aseguro De que el guión Esté cerrado Y que funcione Y que los conflictos Sean reales ¿No? Eso funciona Después Yo transmito La Te digo la verdad No hago lectura De guión Yo no leo No leo No leo guiones Nunca lo hice Creo que lo hice En una película Y Pero después No lo volví a hacer ¿Por qué? Porque Yo le doy El personaje Y te estoy dando La oportunidad De que él Pueda aportar Entonces Lautaro Viene con algo escrito Luciano Viene con algo Pablo Viene con algo Que se le ocurrió Y yo lo escucho Y si está bueno Si realmente Está conectado Con lo que estoy buscando Lo tomo Lo tomo Y lo sumo Entonces digo Mi dirección de actores Se basa en la confianza Se basa en Que sea Que los conflictos Sean reales Y después Esto de Darle acciones ¿No? En un decorado Acciones No limitarlo Con cintas En el piso Donde se tienen que parar En determinado lugar Y bajarle Y bajarle también Un concepto Yo siempre digo Que cada escena Tiene como Un fruto ¿No? Como un carozo Un núcleo Ahí está el punto Yo no sé Yo te puedo decir Me acuerdo que a Corina Romero En Dora La jugadora Le dije Hay una escena Donde ella se ducha Y la verdad Que la ducha Yo dije No te estás duchando Estás Haciendo un amor Con tu amor Que ya no está O sea Yo trato de Generar Una emoción Después ¿Entendés? Digo Esas son mis marcaciones Después sí Hay marcaciones técnicas Típicas Primer plano No necesitas Mover demasiado El rostro Después hay una serie De marcaciones técnicas Y hay marcaciones Coreográficas También Que se dan Cuando yo llego Al set Y armo Un ensayo Porque Hay acciones El personaje Entra Se sienta Estapa el vino Bueno Lo armo Lo transmito A todos los actores Siempre hago lo mismo Para Lo que hice para Disney O Desarmadero Que eran pocas personas Pero Y esa Esa coreografía Está bien A lo que el actor siente El actor me dice Mira Yo Prefiero entrar Y no me quiero sentar Frente a la computadora Me quedo parado Frente a la ventana Viendo Bueno Lo tomo Si está bueno Lo tomo Entonces digo Es como Viste Como tener esa apertura Para sumar Siempre tratar De sumar Y después Tratando De que no se pierda La esencia Ese carozo Ese corazón Que no se pierda Y no desviarse Con acciones Que tal vez El actor puede venir Proponer Y no No es por ahí Es por acá Vamos Vamos al grano Entonces digo Apertura Me parece que el punto Es tener la apertura Y dejar que el actor Actúe también Dejar que el actor Actúe Y también decirles Los actores Que En cine El actor No es como Como en el teatro Que el actor Lleva la gran mochila En cine Es una fusión De artes El actor La emoción Es una parte Va a depender mucho De cómo Está encuadrado Va a depender mucho De cómo está iluminado Va a depender Si está En un penthouse O está en el medio Del desierto ¿No? Entonces digo El actor en el cine No está tan solo Está como más No es toda su mochila Se reparte La carga Sí Digamos que A ver Para la gente Que por ahí No vio tus películas Digamos Desde el punto De vista Subjetivo Tuyo ¿No? A vos Digamos Te gusta cuidar Al actor O sea Digamos Está todo al servicio De una historia Estamos de acuerdo ahí Exacto Pero Digamos Además de eso Te gusta cuidar Al actor En el sentido De un buen encuadre Un buen plano Una buena luz No digo que esto Sea prioritario Porque A veces puede No ser una luz Excelente Y sin embargo El laburo del actor Fue tremendo Y la vida Y se naquera ¿No? Pero en En lo general En lo general Te pregunto ¿Te gusta Cuidar Al actor Digamos Que el actor Se sienta cómodo Se sienta Cuidado ¿Qué pensás Respecto a esto? Sí Total Todo el respeto Todo el respeto O sea Hacia el actor Y Siempre Eso es así Sí Es como Un socio Es como un socio De la escena Todo el respeto Toda la protección Y después Y después Esto que vos decís El cine Que yo hago El que yo intento Hacer Es 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 medio De cuadro ¿Viste? La imagen Tiene un poder El encuadre Tiene un poder El sonido Tiene un poder Por eso digo No está solo el actor ¿Viste? Hay toda una atmósfera Que lo rodea Y eso me parece importante Ahí Ese tipo de cine A mí me gusta Bueno Vos nombraste la atmósfera Y en En particular Digamos Yo Desde toda la vida Me veo totalmente Subyugado Por el tema De la atmósfera Y yo Siempre cuento ¿No? Desde mi punto de vista Subjetivo Es una de las cosas Más difíciles De lograr Y que yo he visto En tu cine Por ejemplo ¿No? Esta cuestión De la atmósfera Que no A ver Vos podés tener Mucho tecnicismo Pero sin embargo Uno cuando ve Ve una película Vacía ¿No? Para lograr Una atmósfera Se necesita Mucho conocimiento Y Esto que hablábamos Hace un rato ¿No? El conocer El barro Y el conocer Esta cuestión De Mirá Yo empecé Lo que sería Paralelo ¿No? Como un actor Que empezó como extra Es decir No Yo sé lo que es esto Yo sé lo que es Ser el policía Número cinco Y hoy en día Estoy en un lugar En donde No me la vas a venir A contar ¿No? Esto Hablando de la importancia De la atmósfera Decime Eduardo ¿Cómo En estos tiempos Que corren Hay ciertas cosas Que van Mermando Una de ellas Es la capacidad De concentración Hay algunas redes sociales Como por ejemplo TikTok Que abona A eso De forma diaria En donde Parece ser Que un artista Un actor Un director Un músico Solamente Sirve para generar Durante unos pocos segundos ¿Qué pasa con ese Eventual Ese posible Espectador? ¿Qué es lo que Vos pensás Que va a pasar En el cine De acá A unos años Si siguieran Este Creciendo Este tipo De redes En donde Por una cuestión Lógica A los chicos Cada vez más chiquitos Los van Les van Recortando Digamos El raciocinio Y esto que decía La capacidad De concentración ¿Vos metés Una ficha En que todo Va a mejorar? ¿O Te ponés Las anteojeras Como los caballos Le pegás Para adelante Y haces Lo que podés? Y es Es complejo Yo creo que A ver Que el cine No va a morir Nunca Eso Lo tengo en claro Sí depende Tal vez Del Estado De las escuelas De los planes Educativos Tratar De poner Al cine En su lugar Yo Vi cine En los 80 Con el Regreso De la democracia Y todo ese cine Expresaba Las problemáticas De una sociedad Entonces digo Yo aprendí Historia Viendo cine Yo creo que El Estado Tiene que Volver Al cine Y ofrecer El cine Como una herramienta De estudio De aprendizaje ¿Por qué no Una materia Donde puedas Ver películas Como Centenares De películas Argentinas Que tratan Nuestras problemáticas Ver una película Y analizarla Yo creo que El Estado Tendría que Fomentar El consumo Del cine Argentino Después Instagram TikTok O sea Lo que quieras Lo que quieras Yo lo utilizo Veo Me encanta ver Los animales Del África Porque nunca los vi Viste Solo veía un documental O sea Yo también consumo Las redes Pero digo El cine Es único O sea 100 200 personas En una sala Escuchando Sintiendo Sintiendo Lo mismo Pero digo Eso no va a morir Eso no muere Fíjate que están Las plataformas Las películas Se estrenan En los cines Después van a La plataforma Lo que sí siento Que Que el Estado Tiene que comprometerse Y entender Que el cine Es una materia Importante Para las escuelas Porque crear Espectadores Críticos Espectadores Que se conecten Con la realidad Me parece que ahí Está el punto Una vez fui a Bolívar Y a un festival De cine de Bolívar Y también fui uno A Tucumán No perdona A Santiago Lestero Y dentro del programa De los festivales Los chicos Iban al festival Entonces La sala se llenaba De chicos Con delantales blancos Viendo una película Ese es el punto ¿Viste? Como aprender a ver cine Aprender a analizar Aprender a entender Poder ver En nuestras películas Las problemáticas Me parece que ahí Hay una Una deuda Ahí pendiente Sí Sí, sí Acostumbrar A un público ¿No? Y Y la gran parte Del sistema Educativo Digamos Me ha pasado Varias veces De entablar Una charla Con gente Que te sostiene Al revés Voy a hacer el planteo Digamos Yo siempre sostengo Que Tiene la misma Importancia La música O una buena película Que una clase De geografía Entonces Es un poco Me parece a mí ¿No? Que esto que vos Estás diciendo De replantearnos La manera De comenzar A ver las cosas Sobre todo Para los chicos ¿No? Que se empiezan A acostumbrar Digamos No es más importante Una clase De matemática Que una clase De cine O cualquier otra Actividad artística ¿No? O sea Tener ¿Qué se yo? Tres horas De pintura Por ejemplo Con todo lo bien Que hace ¿No? El arte Pero bueno Es para un programa Completo Hablando de esto Sí, sí Totalmente Décime Eduardo Esta cuestión De uno Meterse en el barro Trabajar Formarse Y hacer un poco Todo Como haces vos De este concepto Se desprende Un rol más En los últimos años A falta De ayuda del Estado Que es el rol Del productor En el cine Yo tuviera La idea Que era de ser En aquel momento Y si había Una materia Que yo odiaba Era producción Por ejemplo Yo odiaba Hoy en día Fui Comenzando A ser Mi propio Productor Y muchas veces Me replanteo Digo La pucha ¿Por qué no le di La bola Que le tenía que dar? A esta materia Porque A falta De un organismo Estatal Que nos apoye Tenemos que ser Nuestros propios Productores Con todo El quilombo Que eso implica Porque la verdad Que es un laburo De gestor Que vos lo sabrás Mejor que nadie ¿Qué Qué Qué idea Tenés Al respecto De esto? O sea No me gusta La palabra Consejo Pero Digamos Si no Es consejo ¿Qué sería? No estoy encontrando El término A ver Sí Está bien Yo creo que Si querés ser un director Independiente Tenés que asumir Tu rol de productor O sea Tanto el actor Puede ser productor ¿No? El director O sea No hay otra forma Nadie Nadie va a pelear Como vos Tu proyecto Ahora Si encontrás El productor Al lado Y te acompaña Bueno Son dos Son dos Dos huelles Tirando un proyecto Genial Pero Cuando uno empieza A A A Imaginar una película Tiene que agarrar el teléfono Y empezar a llamar Empezar a producir Yo lo hago ¿Viste? Yo todavía lo hago Y antes Antes renegaba De eso Porque decía No Necesito un productor Que me Ahora me olvido Ahora yo llamo A quien tengo que llamarlo Llamo Por la película Por una futura película Es así Entonces Dentro de un plano Ahora Si vos estás en Hollywood Ok Si estás Pero digo Dentro de un plano De cine independiente Hay que asumir Que el director Es el productor Fabio contaba Que filmando Una película Con Torre Nilsson Estaba en el Mendoza Y de pronto Vio Que llegó Un auto Descapotable Con un personaje ¿No? Como muy producido Con dos mujeres Extuberantes Y Fabio Nilsson Lo vio Dijo Ahí está el productor De mi próxima película Y fue Y consiguió Que ese señor Le ponga dinero Para su película O sea Vos querés hacer Una película Tenés que conseguir Alguien que te respalde Eso es crucial Pero digo No es solo un productor Que te ponga 10 millones Eso no existe Pero digo Tal vez un amigo Que tiene una cámara Viste Un músico amigo Que te va a hacer la música Entonces vos tenés que llamarlo Vos tenés que producirlo Vos tenés que ir a la Secretaría de Cultura Y decir Bueno Tengo este proyecto Podemos usar los actores No sé Pero digo Asumir El director independiente Es productor Tiene que serlo O sea No hay otra Está muy bien Yo recuerdo Hace muchos años Una vez Franchella Había contado Una anécdota Una película Nacional Hecha hace años El papá En New York Alguna de estas Creo con Natalia Gorey Y lo demás Y él contaba Que los yanquis Tiene tal tipo Que pone la lamparita Es tal tipo Que te mueve el cable Y no lo sacas de ahí Y nosotros Nos acostumbramos A hacer todo lo contrario O sea Nos tiran en el medio Del río Y tenemos que entrar A remar Y una vez Que le encontramos La vuelta a esto Ya es como que uno Digamos No Vos no podrías Hoy en día Es una pregunta Solamente Solamente dirigir Yo siempre Yo siempre hice Los dos caminos En paralelo Yo hago Ya cuando era eléctrico No sé Fui eléctrico De Tango Feroz En ese momento Yo estaba haciendo Mientras filmaba Ponía faroles En Tango Feroz Estaba haciendo Mi corto Que se llama Oeste Que anda por ahí Siempre Para mí Hay que hacer Los dos caminos O sea Yo Me llama Disney Es verdad Me pasó Cuando fui a hacer Esta serie En un momento Casi Voy a agarrar La cámara Pero no Porque hay Dos caminos Gente de Primera Entonces digo Bueno Me adapto A las dos Tal vez No estoy sentado En Disney Desde el rack A 20 metros 30 del set Y me quedo Al lado del set Al lado de las cámaras Porque me gusta Estar cerca De los actores Pero digo Hay que manejarse En los dos terrenos En el terreno Del cine independiente Y también En el terreno Del cine industrial Yo creo que Es bueno Emprender esos dos caminos Yo lo hago Yo lo hago Y lo sigo haciendo Porque En el medio Que hice Selenky La serie esta Empecé a filmar Las nubes Era una película Independiente Y hice las dos Salí de Selenky Y me fui a filmar Las nubes O sea Me parece que está bien eso Porque uno no sabe Por donde salta La liebre ¿No? Y también No Y aparte Uno tiene que Y también Uno tiene que vivir Si lo logra Vivir El audiovisual Es importante Sí Además Perdón que te interrumpí Esta cuestión Del ejercicio Permanente ¿No? Del estar Todo el tiempo Generando Y cuando No estás Robando Estar Por ejemplo Escribiendo 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 Que no son Tiempos muertos Sino que uno Está escribiendo Y hablando De generar ¿Cómo te llevas Con Este momento Tan controvertido De la De la creación ¿No? Cuando te sentás A escribir Y te enfrentás A la hoja en blanco Que esto muchas veces Le pasa a los que son Específicamente Escritorios ¿No? ¿Tenés alguna metodología? ¿Te pones música? ¿Ves algunas películas? ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo Cuando arranqué Era de Lo hacía De noche ¿No? A altas horas De la noche Me gustaba La noche Para escribir Tomar algo Aislarme Después Ahora La última Por ejemplo Una de las últimas Que fue el desarmadero ¿Sabés lo que? Me iba al gimnasio A la mañana Iba a la cinta Corría Y mientras corría Pensaba todo Todas las escenas Y los cortes Y demás Volvía Y lo escribía En la compu Entonces digo Yo tengo como Ahora me gusta Escribir por la mañana Por ejemplo Me levanto Y escribo Por la mañana Y después También tengo Como una Una especie De archivo Con ideas ¿No? O con ideas Que después Pueden llegar a ser Guiones ¿No? Entonces Voy acumulando ideas O historias Y con el tiempo Con una maduración propia Se transforman en guiones Pero básicamente Sí Me pongo música Y últimamente Pongo mantras Tal vez Y escribo Por la mañana Es lo que hago ahora Tomando mate Ya no tomo Ya no escribo Por la noche Sí ¿Te manejas con Tarjetas Para el armado De las escenas? Si alguno está viendo Y por ahí no está Muy interiorizado Cuando uno Digamos Escribe el guión De una película Obviamente Tiene un comienzo Un desarrollo Y un final Y en una determinada Cantidad de escenas Y a veces Esto es bastante complejo Entonces uno necesita De un cuadradito De corchón Donde va pegando Las tarjetitas Con las escenas ¿No? Digamos Acá viene la escena De acción Acá viene el clímax Acá viene el Comienza el desarrollo Etcétera ¿No? Esto para Alguno que otro Que esté viendo O que pueda ver Eventualmente ¿Te manejas con Tarjetas? ¿O haces una Una escaleta Digamos Una escaleta simple Y se Es tu ruta? Mirá Lo que hago No Sabes que las tarjetitas No me Lo hice en algún momento Yo lo que hago es Primero Hargo una escaleta Por ejemplo Corralón Tenía Salía a filmar Con una escaleta Con un guión De 16 páginas Y el desarmadero Creo que tenía 35 páginas Y dentro de ese guión O sea No tienen No son guiones Que tengan Bueno Los guiones No tienen recursos literarios ¿No? Pero digo No Son guiones Como muy concentrados Como deshidratados Ahí está ¿Viste? Son Deshidratados Deshidratados Que los llevas Al set Deshidratados Y en el set Te tirás agua Entonces Ahí Ahí crece Entonces Lo que sí hago No No uso Las tarjetas Pero lo que sí hago Dentro del guión Divido en actos Primero Primero Segundo Segundo Y tercer Actos Con un color Por ejemplo Agarro el amarillo Y pinto todo el texto Hasta las primeras Veinte páginas De amarillo Y el segundo acto Lo pinto de otro color Que puede ser un celeste Y el verde El tercer acto Para Eso me ayuda Como para estructurar La obra ¿No? Es algo que Hago Que sí hago Está muy bien Decime Eduardo ¿Qué lugar tiene El cine Ya lo sabemos Te corre El cine Por las venas ¿No? Por la sangre ¿Qué lugar tiene La música En tu vida Hoy 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 A los A los 56 años ¿Qué lugar Le das A la música? Bueno Para mí es muy importante De la música Yo soy Como No sé Yo por ejemplo Los primeros discos Que escuché A los 11 12 años Me acuerdo Un disco De Alan Parson Project Que se llamaba Pirámide Yo lo escuchaba Ese disco Lo escucho Y Imaginaba Las imágenes O sea Había algo Que Para mí La música Es 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 fundamental Todas mis películas Tienen música Ya sea Para escribir Y después Convoco al artista Convoco a otro Viene otro más Viene de Messi A hacer la música Viene uno A aportar La música Para mí Es fundamental Es fundamental Yo admiro A los músicos Fui un mal músico Tuve una banda Cuando era joven Y tocaba O sea Estoy muy conectado Con la música Y después Imaginate Que He dirigido Videoclips Más de 250 clips De todas Las bandas Muchas bandas De rock De folclore O sea Hecho de todo Y yo Escucho El tema Como que Se me ejercitó En mí Escuchar una canción Y dividirla Así como te decía En colores ¿No? O sea Yo también hago un videoclip Cuando hacía videoclip Yo ahora hace mucho Que no los hago Pero agarraba La canción Y la dividía En escenas Entonces digo La música Ayuda a contar Claramente ¿No? O sea Entonces Para mí es crucial Y siempre trato De convocar No sé He trabajado Con Catupecu En Palermo Hollywood Con Estelares Y con Pity Álvarez En Caño Dorado Caramelo Santo Con Axel Krieger Ahora Lo conocí a Manuel Pinto Que es un gran músico Que se ha sumado O sea Siempre el músico Tiene un lugar En la peli Me parece Que la música Yo todo el tiempo Escucho música Todo el tiempo Sé que hay gente Que no le gusta El cine con música O sea Se ha armado Hay un culto A mí No No es mi caso Siempre Todo es música Para mí Además Yo creo que Como te decía antes Arranqué En el cine En los 80 Pero también En los 80 Yo arranqué Y me transformé En un consumidor De rock nacional Yo escuché Todo Iba a recitales Me sensibilicé Con la música Con las letras Las letras de Charlie Que son películas Muchas Cualquier letra De Charlie García Cualquier canción Es una película Entonces digo Para mí es fundamental La música Se suma Suma Me sirve para seguir Contando Relatando Sí, sí Y esta cuestión Lo que vos dijiste Yo desconocía Que era tan grande La cantidad de videoclips Que realizaste O dirigiste Esta cuestión Que muchas veces No se le da La importancia A un videoclip Por más bien hecho Que esté Muy bien realizado Es contar Una película En dos minutos Y medio O tres minutos O tres minutos Lo cual Te debe Haber dado Un ejercicio Enorme Que es súper importante Eso Porque luego Esto se ve reflejado Digamos Es mucho más difícil Digamos Uno cuando empieza A escribir un guión Empieza a tirar Ideas Y son páginas Y páginas Y páginas Digamos Eso vendría a ser Lo más fácil Porque lo más difícil Es empezar a disecar A achicar Cada vez más Y esto pasa Con los videoclips Digamos Y sobre todo Cuando en este caso Están realizados Por un director Digamos Que ahí Si estás contando Una historia O sea Tiene una Una importancia Este Enorme Y un valor Enorme Haber pasado Por Es una escuela aparte ¿No? Es una escuela aparte Para aprender Cómo son los cortes Cómo es el síntro Es complejísimo Sí Yo Yo Te debo mucho O sea A mis películas O mis amigos Con quienes filmamos O sea Para mí fue Fue la escuela Hacer videoclips La escuela Y era un momento Que era hasta subestimado Porque cuando yo empecé a filmar Era bueno Podías hacer publicidad Te miraban bien Pero si hacías clip Era Ah Clipero Viste Como Y de pronto yo veía Que cuando yo empecé a filmar No sé Michelle Gondry Viste Spice Jones Bueno La chapelle Viste Todos genios Todos que después Hicieron cine Para mí Yo era como Viste Como muy bicho Yo sabía que era un paso intermedio Que yo Lo grabas Y yo Aprendía a filmar Haciendo clips Yo podía llegar a hacer cine Porque Es como vos decís Es concentrar el relato En tres minutos Y no solo concentrar el relato En tres minutos Sino que 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 Lograr Que el espectador Yo cuando hacía un clip Que salía en MTV En esa época Un clip Salía en MTV Yo sabía que había 10 millones de personas Viendo ese videoclip En toda Latinoamérica O sea Yo era consciente de eso Y dije Bueno ¿Cómo me comunico? ¿Cómo concentro la información? Tal vez es con una sola escena Un plano Pero digo Eso me pareció así Para mí fue fundamental Y cada Bueno Hicimos muchos clips Con Con Nahuel Verena Con Oski Frenkel Con Cucho Constantino Francis Entrada Estrada Todos dirigieron un clip Pero en ese momento Eran pocos los que hacían Entonces Me parece que es como Es la escuela Para mí fue la escuela ¿Por qué? Porque yo elegía Un artista Y decía Bueno Hagamos Documental Blanco y negro No sé Viejas locas Aunque a nadie Ya le importe Que es un clip Alucinante Era documental Blanco y negro Una cámara en mano Salir por constitución Por once Con la plata que nos dieron Le pagábamos a la gente De la calle Nos firmaban Nos firmábamos Ellos se ganaban unos mangos Y vos ves ese clip Y es un clip Con una estética documental Otro clip No sé Bueno Elegíamos el artista Y le asignábamos Una estética Una forma Entonces uno iba aprendiendo Distintas formas De filmar una estética Y eso me parece Como muy groso Decime Eduardo Porque a ver Nos está faltando ¿Cuánto estamos? Unos diez Once minutitos A ver Contanos A ver Vos estás con Ya están terminando El rodaje ¿No? De tu nueva película Que es Las Nubes Pero a su vez Estás haciendo Algunas proyecciones Este Independiente Digamos Del Desarmadero Que fue la Última Que hiciste Exacto Contanos A ver Si tenés algún lugar Donde se pueda ver El Desarmadero Yo desconozco Si está en Cinear Todavía otra Quizás no Y ¿De qué vienen Las Nubes? Sin Spoiler Obviamente ¿No? Más o menos Si tenés fecha de estreno Sí Nosotros Esto de Viste Se van acumulando Las películas Siempre hay proyecciones O siempre las películas Con las plataformas Permanecen vivas ¿No? Por ejemplo Hace poco pasaron En Cinear Corralón Y hace poco También Hubo dos o tres Proyecciones Del Desarmadero Entonces Vamos y acompañamos A la película Con Pablo Con Luciano Siempre vamos A las proyecciones Eso Te mantiene vivo Porque Por ejemplo Ahora Hubo un ciclo De cine De terror En el tanque Ahí en el edificio De Aiza Donde El Desarmadero Las vacaciones De invierno Fue alucinante Porque había No sé 80 personas Sentaditas Viendo la película Entonces digo Eso es genial Eso sigue pasando O la pasa en una plataforma Entonces digo Uno siempre acompaña A las películas ¿No? Y Las nubes Es una película Que Que filmamos En febrero De este año Ya la filmamos Y ahora la estoy terminando Es una película Que ahora estoy terminando De editar Y con toda la banda sonora O sea Estoy en Postproducción Y es una película Independiente Que la protagoniza Guillermo Zapata Cremonesi Andrea Rincón También está Luciano Cáceres Pablo Pinto Patricio Contrera Daniel Fanego Leonor Manzo Bueno Nada Un elencaso Tengo ¿Viste? De su charme Una película Que es una bomba Y es una película Es un policial Que sucede En algún lugar De Argentina Y Y también Reflexiona un poco Sobre A ver Sobre La corrupción Política Ahí está el tema Ahí de la Democracia De la corrupción También el tema De Es un policial Con algún Toque De Fantástico Hay un personaje Que sufre Unas Alucinaciones Nada Es una película Interesante Estamos Re contentos Y estamos Ahí Terminándola Calculando Calculando Que en un mes Y medio Ya la Termino Si después Bueno Todavía no tenemos Fecha de estreno No sabemos Que vamos a hacer Con la película Pero bueno Estamos en pleno Proceso De cierre Digamos Una vez Que está Prácticamente Terminada Es empezar A ver Donde Ubicarla Y demás Me está Quedando poco Tiempo Pero yo No quiero Dejar de hablar Vos Me nombraste Que tiene Algo de Fantástico En las nubes Como así Lo tuvo El desarmadero Por ejemplo Si Hay algo Que separe Hay algo Ahí Que tiene Del desarmadero Un personaje Tiene algunas Visiones Y alucinaciones Pero bueno Me gusta Como fusionar Los géneros También Hay algo Ahí Que lo vengo Haciendo Desde la Sabiduría Desde Corralón Me gusta Que las películas Arranquen Como costumbristas Y de pronto Se transforman En películas De suspenso O terror psicológico Me gusta Como jugar Con eso ¿Viste? Sí, sí Y este concepto Este concepto De tomar Lo que está ahí Como Vos me nombrabas Hace un rato A Charlie Inclusive Fito Páez Digamos Tienen El mismo discurso De decir Bueno La música No es de nadie Es de todos Están todos Los elementos Sobre todo Hablando Del último disco De Fito Por ejemplo Donde mezcla Es impresionante Bueno Esto a nivel personal Es un Discazo Increíble Donde Vos tenés De todo Y vos decís El tipo Te mezcla Un tambor Con una Una banda De decir Te mete un poco De jazz Y ellos dicen Un poco Digamos La música Está ahí Y nosotros Tomemos elementos Y me parece Que tiene que ver Con esto Que vos estás diciendo ¿No? Hay un montón De herramientas Que vos tenés Para contar En el cine Y decir ¿Por qué no Tomarlas? ¿No? Sí Y hay como Referentes También En el cine Yo de pronto A mí me gusta Referenciar Digo bueno Wong Karwai Directamente Cuando se lo comunico A alguien O no sé Herzog Entonces Hay algo ahí Que Hacer culto Del cine ¿No? O sea El cine Es una De las últimas Artes Entonces digo Podemos nombrar A estos grandes Directores A mí me encanta Como nombrarlos Porque Son las que La inventaron O sea Hay algo De Lynch Hay algo De Brian De Palma De Hitchcock De Fabio De Coppola De Scorsese A mí me gusta Viste Vos nombraste A Wong Karwai Y hace unos Cuatro días Volví a ver Por cuarta vez La In the mood For love Deseando amar Y 2046 Me está faltando La última De la trilogía Y Mirando Lo decía Yo no puedo Creer Este tipo Este Chino Oriental ¿Cómo te mezcla Esas imágenes Que son Cuasi tangueras Con este bolero De fondo Y tú O sea Es esto Es cine puro En su estado Más puro ¿No? Es una delicia Es una delicia Fantástico Yo también Hace poco Vi una de esas Y es genial Pero bueno Me parece que Hay como dice Charly Charly Que él Siempre dice Bueno También puedo decir Que lo dice Pito Nada Hay maestros Hay gente Que hay que Nombrarlos Y hay que citarlos Y hay que Traerlos Ponerlos En la obra Porque son referentes Eduardo Mirá Ya se nos va Terminando el tiempo Me gustaría Una Una reflexión Corta Dentro de todo Acerca Está para Está para mucho El tema Pero Como que se nos pasó La hora Recontravolando Yo creo La teoría De que A partir De la pandemia De la pandemia Han cambiado Un montón De cosas No necesariamente Para bien Yo me hago cargo De esto ¿No? Pero Ha despertado Una Enorme Necesidad De contar historias Desde otro lugar Fue así Como Está siendo así Digamos Como hay un Resurgimiento Enorme De las películas De género Como nunca ha pasado Por lo menos En nuestro país Lo fantástico Lo terrorífico A mí parece Maravilloso Como consumidor Y generador De este tipo De cine También ¿No? Como lo sos vos Es Increíble Ver la cantidad De cines Donde Están las películas De género Creciendo Cada vez más ¿No? ¿Qué te parece De esto? Eso me parece Que tiene que ver También la pandemia Y Desde hace unos años Yo No sé Las películas mías Caño Grado Y Palermo Hollywood Eran No sé A veces Le daban ¿Viste? Le daban Porque O porque tenía Mucha música Porque era Periquitosa O eran cliperas O sea Me parece Que ahora Hay una apertura Hacia el cine De género Ya sean Los policiales Las películas Fantásticas El cine De terror Me parece Que uno Puede aprovechar El género La estructura Del género Para poder Entretener Y también Decir algo Decir algo Que te toque Entonces yo voy En esa Yo entretengo Porque son entretenidas Pero también Te estamos Diciendo Te estamos Diciendo Algo Y me parece Que ahí El público Se conecta Lo que tenemos Que lograr Y yo por eso Digo Cuando hacía un clip Yo sabía Que había un montón De gente Que lo miraba Yo quiero eso Que la gente Mide la película ¿Viste? Por eso digo Es un buen momento Las películas Perduran en las plataformas Están todas En plataformas No se agotan Las podés ver Las veces que quieras Y el público argentino Está abierto Al cine de género Y también Hay grandes directores De cine de género Ahora Que antes No lo sabían Ahora hay muy Directores que hacen Terror Que hacen policiales Estamos a nivel Me parece Bueno Eduardo Me queda Una última Preguntita Como para ir Cerrando En un ejercicio Casi de Desguión Te diría Trata de Definir A ver si Encontrás Algún término ¿Qué es El cine Para vos? En una palabra En una palabra ¿No? En esta cuestión De casi De Vomitiva ¿Qué es el cine? ¿Qué significa Para vos el cine? Si lo podés Redondear En una sola palabra Y Es como un juego ¿Viste? Es como Un juego De niño Para mí Es como Es un lugar Donde juego Y me entierto Y lloro Y me río Y es como Un lugar Un refugio Para mí El cine Es un refugio ¿Viste? Donde es lúdico El arte Para mí Se relaciona Con la niñez Con esto De generar Un color Una forma Y conectarse Con la gente Y disfrutarlo ¿Viste? Para mí Es algo De eso ¿Viste? El cine Es como Conectarme Con la niñez ¿Viste? Con esto De juego Crear Como construir Una casita Con palitos O construir Una casa En un árbol O construir Un puente O construir Un personaje Que no existe ¿Viste? Eso Me parece Que va por ahí Construir Que buena palabra ¿No? Porque es Hacer una película Es construir Lo que es Para un arquitecto Un ingeniero Construir Un edificio Para un Generador De este tipo De material Y de productos Artísticos Hacer una película Es construir Un edificio Literalmente Desde las raíces Hasta El último cuadrito Como un juego Con un juego Así de niño Disfrutándolo Entrando En otras Sensaciones O sea Eso me parece Que es lo más Parecido A la niñez Bueno Eduardo Nos vamos Despidiendo Yo te quiero Agradecer Enormemente Esta Larga hora Que estuvimos Charlando A los que No conocen Eduardo Pinto Es un director De La Hostia Estén Esperando La próxima Proyección Del Desarmadero Y próximamente En unos cuantos meses El estreno De Las Nubes Hay que apoyar Al cine Argentino Hay que ir A ver Películas Al cine Más allá De consumirlas También en plataformas Y hay que ver Eso Mucho cine Argentino Bueno El cine Argentino No tiene nada Que envidiarle Al cine De afuera Nosotros Aquí Realizamos En nuestro País Películas Que son Igual O superiores A las Yankees Con un 2% Del presupuesto Que ellos tienen Porque lo que hay Es cabeza Hay corazón Y ganas De expresar Muchísimas gracias Eduardo Sos un excelente Director Y el universo Nos va a juntar En algún momento Obvio Hagamos un encuentro Yo te agradezco Que me hayas invitado Y bueno Hermosa charla Me encantó Saludos a todos Bueno Nos vemos en la próxima Nosotros Nos vamos Despidiendo De ustedes Esto fue El túnel Espero que Les haya gustado Esta tertulia Nocturna A pesar de que Nosotros no comimos Todavía Nos falta un poco La cena Pero a pesar De todo esto La pasamos Maravillosamente bien El próximo Viernes Tenemos Muy posiblemente Una directora Mujer Muy conocida Que nos hablará De Sobre todas las cosas ¿No? Además De la cuestión Artística De la problemática De ¿Por qué No se le da bola A las directoras Mujeres En el cine argentino? ¿O por qué Son tan pocas? Bueno Aquí van a tener La posibilidad De poder Escuchar A una Directora Argentina Con unas cuantas Películas Ya realizadas Y estrenadas Espero que Les haya gustado Les agradezco Mucho que hayan Estado esta hora Y cuarto ¿Te culo? Más o menos Para el cuarto Y nos vemos El próximo Viernes A las 23 Horas Aquí En este lugar En este lugar Que se llama El túnel Tertulia de medianoche Gracias Tertulia de medianoche 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 Tertulia de medianoche